Lo habíamos anticipado, tenemos aquí en la ciudad a María Ester Lacobara y Natalia Álvarez Barrios. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. María Ester entró y en el estudio hicimos todos... ¡Ahhh! No, no es para tanto. Lo que pasa es que por ahí tengo flecos, que vuelven los flecos. Entonces, yo lo único que hice fue sacarlos del baúl. No sé, Irene, todo un vestido con un encaje divino, color rosita. Rosa Belén. Esto no habla castellano, nada. Ah, no hablo, sí. Todos hicimos ¡Ahhh! ¿No? Pero tiene muchos años, porque hace muchos años que no salgo del país. Así que tiene muchos años. Bueno, cuente. 50 años va a cumplir María Ester dando clases. Y bueno, esto genera todo aún desde los 50 años. 50 años hace que creamos belleza científica, que primero era centro de estudios, después lo transformamos en centro de capacitación, porque no solo se estudiaba, sino que se capacitaba a gente que ya había estudiado y empezamos a hacer perfeccionamiento. Entonces, hace más o menos 20 años pasamos de ser un centro de estudios a ser belleza científica centro de capacitación. Ahí aprovechamos a hacer un cambio de logo y demás, que fue cuando cumplimos los 30 años. Además, todos lograron que todos los cursos y las capacitaciones tengan un aval con un certificado. Sí, sí, tenemos un aval a nivel nacional que hace años que no se ha vuelto a dar, porque esto en el año 95 cae a nivel nacional y en ese momento gobernando Menem, retira lo que eran los avales y dice que va a volver, o sea, que se va a renovar la forma de dar avales. Entonces, nunca se renovó, o sea, ningún gobierno no lo hizo. O sea, que todos los cursos que hacen tienen un reconocimiento nacional. Entonces, quedaron los que estábamos antes de esa época, que me acuerdo en aquel momento estaba Silvia Garijo a la vuelta de mi casa, teníamos ahí una cuadrita, nos llevábamos bárbaro con Silvia y las dos teníamos los avales, porque en ese momento habíamos entrado en el periodo donde se hicieron los avales. Fue más o menos como cuando en la época de Perón hubo una época chiquitita donde se habían divorciado. Una pequeña ventana. Bueno, más o menos pasó lo mismo. Ahí hubo cierta cantidad de lugares que no fueron solamente en Tandil, ¿no es cierto?, en todo el país, porque eso era a nivel nacional. Yo tengo el 11.131, el número del aval del SNEP, que era una superintendencia nacional. ¿Cuántos años dando cursos? ¿Cuántos profesionales, cuánta gente pasó por belleza científica? No sé, vos sabés que siempre digo que voy a sacar la cuenta y nunca la saco. Así hay una cosa que sí tengo bastante cronometrada, es que tengo varios grupos de terceras generaciones. Ah, mirá. O sea, han estudiado las abuelas, pero a veces de terceras generaciones del mismo sexo y a veces de terceras generaciones de distintos sexos. Por ejemplo, en este momento tengo estudiando tercera generación a un varón que su madre y su abuela estudiaron, pero ahora está estudiando un varón. O sea, tercera generación de la misma familia estudiando. Algunos dentro de la misma, en este caso es dentro de la misma categoría de estudio que están dentro de peluquería. Pero a veces los he tenido tercera generación estudiando distintas cosas. Perdón, tengo otro caso este año de tercera generación. Una chica que se recibió de coach de maquillaje, siendo su mamá masoterapeuta y su abuela, que aún hasta hace poco tiempo ejercía, ya no ejerce más, había estudiado peluquería. Y no solo de Tandil, porque toda la zona... Ah, no, ni hablar. Esta chica que yo te estoy hablando son los tres, son de Ayacucho. Qué barro. Bueno, ¿y qué se viene? ¿Qué va a pasar este fin de semana? No, este fin de semana no. Acá con Natalia, que también fue exalumna mía hace muchos años y siempre seguimos manteniendo con ella. No debe hacer tanto porque es muy joven. Es muy jovencita. Más o menos. Es inyectar sangre nueva a belleza científica. Se acopla a la gente que, por supuesto, nunca estuve sola. Siempre estuve rodeada de excelentes profesores que trabajaron conmigo. Siempre digo que de belleza científica salieron un montón de satélites. Porque obviamente hay un montón de lugares con los que están trabajando con excelente éxito que han salido de belleza científica, siendo o habiendo sido parte de belleza científica y después habiendo sido independientemente y siguiendo, teniendo una relación. Bueno, caso de Lumovic que este fin de semana tiene una... El cierre de su escuela. El cierre de su escuela, por supuesto. Y quien fue no solo una alumna, sino una persona que trabajó conmigo muchos años. Y bueno, entonces tuvimos un año en este ciclo 49, hasta llegar a los 50, de mucho, 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 mucho hacer cosas. Todas las semanas trajimos muchísimos profesionales de Buenos Aires a dar clases, a hacer ateliers y demás. Y estamos en la última partecita de lo que sería el ciclo lectivo. ¿Por qué? Pensamos que en enero y febrero no vamos a hacer mucho movimiento. Y en marzo sí voy a venir a la picada. Ahí se viene, ahí se viene a la picada. Porque ahí se va a venir para el final con mucho ruido. Bueno, con Natalia, el día 9, ella tiene, bueno, viene justamente de una familia donde su valor más grande, más allá de ser excelentes peluqueros, ella no es familia de sangre, pero sí de familia, ¿no es cierto? Donde su valor más grande que es, cuente, cuente, su valor más grande es el peinado, ¿no es cierto? Sí, 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 todo lo que es. En el mundo de la peluquería. En el mundo de la peluquería. En el mundo de la peluquería. Cuando recién arrancaba Natalia, estaba en la peluquería junto a Nancy y ella practicaba y yo le daba mi cabeza. Le daba así, está muy bien. Claro, porque siempre, viste que la gente se niega cuando alguien arranca. Y bueno, estaba Natalia junto con Gonzalo Alonso. Y yo les decía, alguien le tiene que prestar para que arranque. Claro, justamente. Así que, me daban muy linda. Entonces, bueno, vamos a hacer algo que se viene con todo, que en Europa hace ya 5 o 6 años que está de súper moda. Y acá en la Argentina, las mujeres es como que todavía creen que el lacio, así. Yo tengo lacio porque no tengo más remedio. Le dije a Natalia que no me agarró más la lluvia. Si no llegaba acá tipo indio con mancha, así, lacio, así. Porque mis pelos son lacio, así, viste. Como la gente quiere que les quede así. Bueno, así es mi pelo. Pero bueno, vamos a hacer algo que se llama jugando con rulos. Que va a tener que ver con hacer rulos químicos. O sea, todo lo que está mal llamado permanente. Porque permanente es todo aquello que permanece. Pero bueno, viste, hay cosas que están mal llamadas. Pero siguen llamándose mal para que la gente lo entienda. O sea, se llaman enrulados químicos, en realidad, o rulos químicos. Que son aquellos que duran. Pero bueno, la gente común lo conoce como permanente. Entonces, vamos a presentar permanentes. ¿Qué conoce la gente como permanente? Eso agarradito así, viste, que parece que no se puede ni peinar, ni meter el dedo. No, eso no va más. Es lo que se usa y hay muchas, muchas, muchas conductoras, muchas modelos. Muchísima gente en televisión que ya los tiene. Que ya estamos viendo los movimientos en el pelo. Viste que no se ve el pelo. O sea, en general en televisión ya no se ve el pelo. El asio es súper planchado. No, se ve, se ve el movimiento en el pelo. Ni hablar si vemos películas en Netflix. Viste que las chicas tienen grandes movimientos. En el mundo se ven los grandes movimientos de pelo. Bueno, ¿cuáles son las técnicas? Y vamos a estar viendo todo lo que es, lo que dijo María Esther. Permanente, tipos de ondas, todo tipo de ondas. Marcados también se va a ver. Todo lo que es, marcados con plancha y bucleras y demás. Distintos tipos de marcados. Para lograr ahora la famosa onda al agua, que se dice que no es la original. La original es con agua realmente que se hace, pero bueno, esta lo que se va a hacer es imitación, sería, ¿no? Como una imitación con las bucleras, distintos tipos de marcados. La idea es ver... Para profesionales o para profesionales o para profesionales. Sí, 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 es para profesionales. Para profesionales o mucha gente que está estudiando o se ha recibido hace poco tiempo y en realidad en los últimos años no se han enseñado estas técnicas. O sea, la gente que ha salido en los últimos años de distintos lugares, de distintas escuelas, han salido sin saber a ser permanentes. Vuelvo a decir permanentes, ya te digo, está mal dicho, pero lo digo para que la gente lo entienda. Sin saber. O sea, te dicen, y sí, nos enseñaron, pero nadie vino a hacérsela. O nos enseñaron a poner los bucleros, los bigudíes, que bigudíes es rubreos en francés, pero bueno, es una forma diferente de colocarlos y demás. Nos enseñaron a hacer los bigudíes, pero nadie quiso venir a hacerse las permanentes. Entonces, tienen que saber hacer esto porque es lo que se viene, es la moda. Y nosotros somos distribuidores en Tandil de Babyliss. Babyliss es una línea americana, no es china, no viene de China, es americana. Y tiene distintos tipos de instrumentos muy sofisticados para hacer un enrulado, como si fuera una permanente, en 10 minutos en una cabeza, así. Lo que se usa. Lo que se usa. Bueno, un día, un día, y viene una buclera nueva que ella se quedó enamorada porque fuimos hace poco tiempo a unas presentaciones en Buenos Aires. Ella se quedó enamorada porque viene una caja toda dorada, soñada, de Babyliss, donde viene una buclera que parece que fuera, no sé, una caja de... Porque tiene varias aplicaciones, digamos, porque tiene varias aplicaciones que vos las podés cambiar y hacer distintos tipos de movimiento. Está muy bueno porque vos es una sola y le cambiás la pieza y vos tenés cuatro o cinco tipos de distintos tipos de movimientos que podés hacer en el pelo. ¿Cuándo va a ser, recordemos? Esto es el lunes 9, que sería el cierre del año dentro de lo que sería el año lectivo. Y como comentario te cuento que el lunes 2 es el último que tenemos de corte de caballero, esto es para público en general, niños, caballeros, adolescentes, lo que quieran. Van, se cortan el pelo y además de cortarse el pelo, de hacerse los dibujitos, porque lo hacemos con José de Dominique, que es un rey del todo lo que sea hacer dibujos en el pelo. ¿Viste esos dibujitos que se usan maravilloso? Les regalamos un voucher para que se vayan a tomar un helado a todos los chicos que se vayan a cortar el pelo. Así que el lunes 2 tenemos eso y el lunes 9 acá con Natalia tenemos el cierre del ciclo, del ciclo lectivo, digamos, y ya todo el verano para prepararnos para el gran festejo de los 50 años, que vamos a venir acá a contarles. No, no, último cierre, y justamente para los 50 años, se los dejo para que después lo lean, a todos los que quieran participar, con las compras tenemos premios impresionantes para profesionales y premios para público. O sea, porque vieron, si no parecería que si regalamos un sillón lavacabezas y te lo llevaba a tu casa, ¿qué hacés con un sillón lavacabezas? No, no, muchas gracias María Esther, no tengo lugar. Pero mirá, para el público, ¿sabés lo que tenemos? ¿Qué? Un spa de pie de esos para sentarse y que hace maravilla. Entonces, ¿qué hacemos? Llenamos el folleto según el cliente. El cliente nos dice, no, yo soy peluquero, entonces aclarás que sos peluquero, va a una urna. Si no, y todas las semanas en el programa de radio del sábado a la mañana, y lo llamamos chivo y no jugamos más, los sábados, todos los sábados, sorteamos un elemento, todos los sábados. Y eso vuelve a la urna, vuelve a la urna para el sorteo final del 21 de marzo. María Esther, muchas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes por habernos. Y acuérdense, esto es el lunes 9 a las 13.30 y pueden hacer la reserva por anticipado. Ahí estamos con Natalia jugando con rulos. Es impresionante. Me encantó. ¡Cuántas cosas! No, no, tremendo. Tremendo.